En una reunión con habitantes del barrio de Fundiciones, Constitución, Rastro, Tajos y Mora, el candidato a la presidencia municipal por el Partido Revolucionario Institucional, Omar Jalil Flores Majul, enfatizó su apoyo para el campo, educación y salud. Los principales compromisos que tiene Omar Jalil para impulsar la transformación de TASCO es y será activar el campo tasqueño. Activar las zonas rurales y buscar los equilibrios económicos tanto en las zonas urbanas como en sus comunidades. Vamos a continuar un programa que ha sido eficiente y ha sido eficaz y que ha ayudado a que las familias del campo puedan salir adelante. Vamos a continuar con el programa de fertilizante gratuito para las comunidades de TASCO. Pero también vamos a entrarle de manera directa con un programa de subsidio a la semilla mejorada. También con caminos a cacosechas, con maquinaria, con equipo para fortalecer el campo. Pero también con proyectos productivos para las esposas de los campesinos y microcréditos para el campesino de tal suerte que pueda salir adelante y pueda salir fortalecido estas personas que se consideran en áreas vulnerables y en áreas de alta marginación. Decirles también que vamos a apostarle a la capacitación del campo tasqueño con programas y convenios como la Escuela Ciencias de la Tierra para establecer los microcréditos para establecer los microcréditos que existen y que hay en diversas zonas del municipio de TASCO. Poder capacitar al campesino y poder generar prosperidad y proyectos eficientes de tal suerte que puedan salir adelante y de tal manera que podamos hacer más eficiente el campo tasqueño. Candidato, muy buenas noches. Vemos que está haciendo la visita al barrio del rastro y sin duda alguna una de las peticiones más importantes en este barrio es el rastro municipal ya que ha perjudicado a los distintos barrios que se encuentran aledaños a este barrio. ¿Cuál es la propuesta de Omar Jalil para poder solucionar esta problemática? Antes que nada, Augusto, saludarte a ti y a todo el auditorio. Decirte que en efecto es un problema de salud pública que debemos de atender y el proyecto y el compromiso es cambiar el rastro municipal de esta zona. Una zona que ya se ha convertido en una parte de la mancha urbana y invariablemente necesitamos cambiarlo, modificarlo y generar mejores condiciones de salud para el municipio de TASCO. Otros candidatos dicen que no es posible cambiar el rastro. ¿Qué opina Omar Jalil? Pues eso dirán los otros candidatos. También decían que no era posible transformar escuelas, no era posible generar plantas de tratamiento de aguas residuales, no era posible hacer techados y en menos de dos años Omar Jalil lo pudo lograr con gestión, con dedicación, con esfuerzo y con constancia. ¿Cuando se quiere se puede? Sin duda, creo que es parte de esta transformación que estamos buscando en el municipio de TASCO. ¿O qué hay algún mensaje para la gente que nos ve en estos momentos? Pues decirle que nos den este voto de confianza el 7 de junio y que podamos contribuir para la transformación del municipio de TASCO. Omar Jalil está comprometido y va con todo por la transformación de nuestro municipio. Resaltó que dentro de sus propuestas se encuentran las de mejorar la calidad de los servicios de salud e incrementar el abastecimiento de medicamentos.